Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Después del partido de la Liga contra el Sevilla y la lesión escalofriante de Messi que dio la vuelta al mundo y que todos los culés estamos rezando para que pronto esté con nosotros porque nos hace mucha falta y para el bien del fútbol en general, vuelve la Champions League. Este miércoles a las 9 hora española en el Camp Nou, delante de nuestra afición, contra nada más y nada menos que el Inter de Milán. El Inter de Milán dirigido por Luciano Spalletti y liderado por sus tres estrellas, Antonio Candreva, Iván Pérezic y sobre todo el ex azulgrana Mauro Icardi que viene como una moto. ¿Cómo jugará Valverde? Seguirá apostando por el 4-4-2, cambiar al 4-3-3, a rotaciones, seguirá con los mismos, todo indica que Valverde esta vez va a cambiar al 4-3-3 y va a ser un poco valiente que ya es hora. Y ahora vamos con la alineación. Ter Stegen estará en la portería, Semedo jugará de lateral derecho que está jugando bastante bien últimamente, pareja de centrales Piqué y Lenglet y Jordi Alba estará como lateral izquierdo. Pivote, Pivote defensivo, jugará Busquets como siempre porque no tenemos otro. Rakitic estará en el centro del campo acompañado con Arthur y Dembélé jugará como extremo derecho que últimamente lo está haciendo fatal. Coutinho jugará como extremo izquierdo y en la punta estará Luis Suárez. Yo sinceramente, este partido me está generando muchísimas dudas, muchísimas dudas, sobre todo por la lesión de Messi. La lesión de Messi nos ha venido en un momento muy malo, hemos tenido muy mala suerte y la verdad es que he notado que, por ejemplo, el partido contra el Sevilla, después de la mala suerte de la lesión de Messi, pues el equipo ha pegado un bajón. Ha pegado un bajón, empezó a jugar sin ideas, Coutinho no ha hecho nada, que normalmente quien debería tirar del carro es Coutinho, que al final ha desaparecido. Dembélé salió tarde, de muy malas maneras, tardando media hora en atar las botas. Luego en el campo perdía todos los balones que le daban. El único que se salvó fue, lógicamente, Ter Stegen, que para mí es el mejor portero del mundo. Y Suárez, que la verdad, dentro de lo malo, pues ha sido también el mejor. Yo sigo pensando que Valverde no es el entrenador adecuado para nuestro equipo. Y en este partido, o me va a retratar, o me va a dar la razón. Y ojalá me equivoque. Yo prefiero que me retrate, que ganemos al Inter, y por qué no, por 3 o 4-0. Pero me da a mí que el equipo sin Messi, sin el mejor jugador de la historia, no juega nada. No juega nada porque no tenemos entrenador y no tenemos motivador. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.